Desde 1984 hasta la fecha, las autoridades del Ministerio de Salud contabilizan más de 30.000 personas viviendo con VIH-Sida. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales implementados y cofinanciados por organismos internacionales como PASCA y USAID están dando resultados. Y en los últimos tres años hemos ido disminuyendo 250, 200 casos nuevos cada año, por lo que el año pasado tuvimos un poquito más de 1.500 personas y se ha tenido un fuerte apoyo de parte del proyecto de USAID PASCA que está en un marco de cooperación. El país ha sido beneficiado con más de 2 millones de dólares que se han invertido en ese fortalecimiento de capacidades, en hacer sondeos de opinión para ver qué es lo que piensa la población con respecto a las personas con VIH, a las personas de la diversidad sexual. Desde el año 2008 se han implementado políticas que han contribuido a mejorar la atención para los pacientes viviendo con VIH y se han impulsado campañas de concientización para prevenir el mismo. Algo que también hemos considerado importante y donde PASCA ha tenido un liderazgo muy importante es el tema de los estudios que se han hecho sobre estigma y discriminación. Esto ha ayudado muchísimo a ver cuál es el comportamiento sobre este tema dentro de la población salvadoreña. Este estudio, no solamente para que nos digan ya se disminuyó la discriminación y cuáles son las áreas donde se ha disminuido, sino es qué vamos a hacer con estos datos. A diario son 5 personas en edades reproductivas las que contraen el virus y como dato novedoso, también los adultos mayores. Este último tiene una explicación. Sí, tenemos casos en los extremos de la vida, ¿verdad? Adolescentes y adultos mayores, pero que también se están trabajando con ellos para poder disminuir los casos nuevos. Mire, muchas veces los adultos mayores creen que porque son adultos mayores no les va a pasar nada, sin embargo se están infectando. El reto para bajar los índices de VIH es grande, pero la responsabilidad mayor no recae en las autoridades, sino en cada uno de los salvadoreños, porque adquirir o no el VIH depende de las decisiones que se tomen en la vida.